Buenos días, muy buenas tardes. El Grupo Parlamentario Popular también le da la bienvenida, señor consejero, a usted y a todo el equipo de su consejería que esta tarde nos acompaña. Lamentamos que el Partido Socialista no haya valorado el esfuerzo que todos los murcianos hemos hecho por salir adelante en este 2013, con unos presupuestos que teníamos entonces un poquito más austeros, y que haya analizado los presupuestos de hace dos años, del 2012. Nos alegra, sin embargo, que el señor Pujante sí que haya mostrado un poquito más de respeto y haya sido capaz de reconocer que estos presupuestos para el 2014, en sus propias palabras, son positivos para la región. Este grupo, el Grupo Parlamentario Popular, sí que valora ese esfuerzo que todos los ciudadanos hemos hecho. Y entendemos, señorías, que el Gobierno nos ha presentado esta tarde unos presupuestos que claramente van a contribuir a que nuestra región avance en 2014. Son unos presupuestos, señorías, que reflejan una clara apuesta por el desarrollo económico en la región, unos presupuestos que reflejan que el Gobierno conoce las necesidades de nuestras empresas y que, solo ayudando a las empresas, podremos retornar al crecimiento económico y a la generación de empleo. Los presupuestos en materia de empresa cuentan, entendemos, con las herramientas necesarias no solo para continuar con la línea de emprendimiento y de creación de empresas, que ya se comenzó anteriormente y que tan buenos resultados está dando, especialmente ahora que contamos con esa ley de emprendedores y con la próxima ley de dinamización empresarial que hoy mismo ha anunciado, consejero, y que le adelanto que este grupo va a trabajar especialmente, sino también cuenta con herramientas destinadas a que las empresas que durante todos estos años de dificultad han estado luchando a diario por mantener su negocio abierto y los puestos de trabajo que de su actividad se derivan, le queremos dar la enhorabuena, consejero, por esa nueva iniciativa en cuanto a la facilidad para la transmisión de empresas familiares que, como sabemos, configuran la gran mayoría de pymes murcianas. Valoramos especialmente el Grupo Popular, señor consejero, que su departamento cuente especialmente con la herramienta más necesaria a día de hoy, que no es otra que la financiación. Todos hemos hecho alusión en alguna otra ocasión, esta misma tarde la señora Clavero así lo manifestaba y también el señor Pujante, esa falta de crédito bancario. Y estos presupuestos, como ya lo hacían el año pasado, vuelven a contar con una gran partida para financiar directamente a las empresas murcianas, partida que además garantiza no solo que se cumplan los plazos de entrega de esos préstamos a las empresas, sino que además hace posible que se materialicen en mejores condiciones. Y le adelantamos, señor consejero, que este grupo ya está trabajando en una enmienda, una enmienda para incorporar a esos 15 millones de euros que ya aparecen en la memoria de presupuestos, otros 50 millones de euros adicionales, que nos consta que el INFO ha podido conseguir, gracias a esas negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones y que entendemos que esos 50 millones de euros más deben estar en esta memoria. Por tanto, estaremos hablando de un presupuesto, señora Clavero, para que usted tenga los datos correctos de 80,5 millones de euros para el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, una vez, por supuesto, esa enmienda llegue a ver la luz en este Parlamento. Nos gustaría además destacar también, señor consejero, y manifestar nuestra satisfacción porque las empresas murcianas puedan contar no solo con financiación, sino también con esos otros recursos de los que usted ha hecho mención, que van a mejorar su competitividad a través de esos programas de innovación que el INFO pone a disposición, de modo que puedan identificar los puntos débiles que tienen nuestras empresas murcianas, que son muchos, y que esos puntos débiles se puedan identificar, pueda haber un diagnóstico que les permita conocer cómo pueden abordar esas deficiencias y, finalmente, simplemente en sistemas y herramientas que les permita competir en igualdad de condiciones con el mundo global, señora Clavero, porque le guste o no le guste la globalización, es algo que no podemos dejar de ver. Eso, en teoría marquetiniana, se llama miopía del marketing, que si quiere después lo podemos tratar en mayor detalle. Las buenas cifras de la región, señor consejero, aunque algunos no quieran ver esa luz al final del túnel, están ahí. Entendemos que son fruto del esfuerzo y del carácter emprendedor y trabajador de las empresas y trabajadores murcianas, pero también son fruto de ese rumbo que claramente fija nuestro Gobierno a través de su consejería y que, a pesar de que no les gusten estos datos positivos a los miembros de la oposición, pues a mí sí me gustaría recordar esas 2.000 empresas que se han creado en estos ocho meses del año 2013. Esa tendencia alcista que sigue continuando en este año, que ya se veía en 2011 y en 2012 y que ahora supera ese 10% de incremento de creación de empresas, efectivamente también se han destruido algunas, pero la región de Murcia está por debajo de la media de destrucción de empresas a nivel nacional. Yo entiendo que la señora Clavero, cuando habla de destrucción de empresas de España, incorpora a las empresas que se destruyen en Andalucía, que me consta que son muchas. Las exportaciones también han ascendido a más de 6.400 millones de euros y eso supone un incremento que duplica el experimentado en el conjunto de España. Esto es fruto de la buena gestión de este Gobierno y estos presupuestos lo vuelven a demostrar. Esos datos, como decía, señorías, reflejan el trabajo realizado y vemos cómo este año, una vez más, la Consejería destina una gran parte del presupuesto precisamente para contribuir a que sean aún mejores y contribuir a la internacionalización. En este sentido, este año vemos inversiones no solamente en el circulante, sino inversiones con especial atención a la promoción a través de ese plan de promoción exterior. Estoy convencida de que vamos a alcanzar esa cifra de 6.000 empresas exportadoras gracias a todos los programas que hoy nos ha presentado y aprovecho para felicitarle por esas nuevas iniciativas en cuanto a diversificación geográfica para dejar de ser exportadores simplemente de Europa y llegar a esos países emergentes que están ahí a día de hoy, que nuestros pequeños empresarios pueden abordar y, sobre todo, también felicidades por esos nuevos servicios tan innovadores. Destacamos especialmente en nuestro grupo esos programas en proceso de internacionalización que tengan que ver con los planes de marketing. Los empresarios murcianos no tienen formación en marketing internacional y eso les va a ayudar a posicionarse y competir, como decía, en los mercados extranjeros. Y, para finalizar, señorías, y antes de ceder la palabra a mis compañeros, señor Gómez, me gustaría también manifestar la contribución que su departamento lleva a cabo en la disminución del gasto corriente y del capítulo 1, de acuerdo con ese objetivo común de estabilidad presupuestaria. Aprovecho para decirle a la señora Clavero, aunque seguro que el consejero lo detallará, que el Instituto de Fomento no solo no decrece, porque ahora aumentemos el capital y los millones de euros en esa partida, en 50 millones de euros, sino porque también lo que decrece son los intereses del plan de pago a proveedores, algo que es muy bueno decrecer en esa partida. Yo creo que debería usted estudiarse los presupuestos en mayor detalle. Y, por nuestra parte, como conclusión, rigor en la gestión del gasto público apuesta por el desarrollo económico a través de ese claro apoyo al tejido empresarial, apoyo financiero, apoyo para que seamos más competitivos y más eficientes. Son, en definitiva, el resumen y la conclusión que este grupo hace de sus presupuestos, unos presupuestos innovadores con la innovación como eje traversal de los que aprovechamos para felicitarle, señor consejero. Muchas gracias, señora Muñoz Pedreño. Señor Gómez López.